Más de la mitad de las recicladoras y centros de acopio en Irapuato operan en la clandestinidad, situación que representa un grave problema para los que operan de manera regular, como la Asociación de Chatarreros de Irapuato. La asociación está conformada por 16 socios y continúa agrupando a más. Sin embargo, para ellos representa un grave problema la competencia desleal. Sí, poquito, entre mismos compañeros hay recicladoras que no llevan trámites y no pagan hacienda, no pagan nada y ahí es donde nos perjudican a nosotros. La Dirección de Medio Ambiente tiene registrados entre 50 a 60 negocios entre recicladoras y en su mayoría centros de acopio. La mayor parte está concentrada en la zona sur de la ciudad de colonias colindantes con la salida a Basolo. El municipio mantiene clausuradas dos recicladoras por incumplir con varias normas, aunque las más importantes son dos. La consideración es una es la cuestión de seguridad por protección civil. Protección civil hace una verificación al establecimiento para que se tomen en cuenta las mayores medidas de seguridad posibles a fin de evitar algún incidente como un incendio, sobre todo que es a lo que más están condicionadas estos tipos de negocios. Y en segunda instancia el tema ambiental. El tema ambiental son las recomendaciones para el manejo integral de estos residuos que estén manejando. Lo primordial para que un centro de acopio pueda operar es contar con las medidas de seguridad y de esta manera evitar accidentes. Con imágenes de Eduardo Hurtado, Fátima Ortiz, Bajío TV.